El GP1 le vamos a mostrar el PADOC de Gran Premio Italia, último con esta configuración, porque estamos en Europa, no vamos a regresar a un PADOC similar hasta el Gran Premio de la Emilia Romagna en Imola la próxima temporada. Pero lo queremos mostrar por lo menos cómo es la configuración. Ya lo hemos contado muchas veces, pero estos son trailers remolcados por un camión que se abren en altura y se convierten en el lugar donde están los ingenieros. De hecho, son dos trailers que se unen con un piso en el medio y conforman también otra gran oficina. Pero también lo más impactante tal vez sean los Hospitalities. Uno de los más grandes es el Energy Station de Red Bull, que comparten obviamente con Alfa Tauri. Por eso el tamaño. Pero también McLaren tiene un lugar enorme allí. Terminó la carrera Bandera Cuadros y empiezan a desarmar todo. Muchos de estos elementos, por ejemplo, los carros para llevar los neumáticos y repuestos, no viajan en avión. Tienen varios sets y los van mandando en el caso de las próximas carreras, que serán Singapur y Japón consecutivas. Entonces no tienen tiempo para mandarlo por barcos. Entonces mandan un juego, un set a Singapur y el otro a Japón. Porque esto pesa mucho y es muy costoso enviarlo por avión. Por eso se denominan en distintas maneras. El material caliente, como le dicen en muchos casos, en algunos equipos tienen otra terminología. El hot, que serían todos los repuestos del auto, el auto y todo lo que necesitan inmediatamente, computadoras y demás. Y el resto de las estructuras que se pueden transportar, como decíamos, los carros, estos para los repuestos y demás, todo va por barco. Ahora habrá dos semanas de descanso. Los autos regresan a su fábrica y podrán allí hacer todos los arreglos posibles. Miren, aquí se puede observar perfectamente dónde entran los autos. Allí hay un chasis del equipo McLaren. Bueno, en otro de los trailers colocan los autos ahí arriba, lo suben y viajan. De aquí hasta Inglaterra, su base en walking. Pero observen la estructura de la parte de ingeniería justamente de McLaren. Algo increíble. Arriba tienen hasta una terraza, los pilotos a veces están allí reunidos, tienen lugar los pilotos para descansar. Realmente es un mundo lo que genera y mueve la Fórmula 1. Lo hemos repetido, en muchos casos se usan hasta seis aviones para transportar todo el material hasta la próxima carrera, cuando son transoceánicas. Sabemos que ahora, como dijimos, se termina Europa, nada más va por camiones y todo va por avión o por barco. Así que, si la Fórmula 1 mueve a mucha gente, también mueve una logística impresionante. Es un poco lo que les queríamos mostrar en GP1. cómo se traslada la Fórmula 1 de lado a lado y cómo trabajan un fin de semana cuando finaliza un gran premio. Adiós, Paddock de Monza, y nos reencontramos en Italia la próxima temporada.